Soy yo, Mario a jugarlo y aprovecharlo como se ve, se ve realmente genial no de verdad cuidado todos los detalles y tiene un efecto asi como en el armario galaxy ahorita yo lo estoy jugando con el teclado y bueno se puede ofrecer algunas referencias para la version original pero para alguien que pero para alguien que hizo estos de verdad que tomo bastante dedicacion y tiempo para poder programarlo relativamente igual al pueblo de 2074 aprecio aca yo despues les dejo el link en la descripcion del video para que lo vayan a jugar tambien bien voy mostrando el mundo para que para que se camine un saludo cuidado bastante con que estamos ay ay No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! para acá bueno, sigamos ahhh mira ¿como entro yo ahí? ah ¡ehh! ya ah Ahí está, ahí abajo. Supongo que esto se podrá abrir, ¿no? Mientras vamos a seguir poniendo. Más de la mano. Más de la mano. Más de la mano. Más de la mano. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no... Ah, man... Sí... La batalla fue un muero, perdón... No, no, no... No, no, no... Vamos a tratar de llegar a la siguiente moneda... Es que no me mueran primero, pero... Vamos a ver... Ok... Está bien como... Ah, güey... No, 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 no... Bueno, ya tengo la primera espera... Vamos a decir... Sí, pero no sé cómo... No, no, ya tengo la primera... Si no, 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 no... Después veo cómo tampoco lees... Uh... Uh-huh... 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 Ya... 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 ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Nunca y cuáles! ¡Oooooh! Miren... ...que hace ese... ...si de oro Que error, para mí es el cierre Ay, sí, tengo que sacar estas cosas Ah, las deducco Ok Bueno, excelente Ay, sí, 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 sí Ay, sí, sí, sí Ay, sí, 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 sí Eso, pues Y esto Bueno, tiene sus bugs, ¿no? Pero, oye También, también, pues Me gustó, me gustó hasta hacer huevos Yo les dejo el link en la descripción Pero espero que se suscriban y le den like al video Un saludo a todos Yo seguiré aquí Volviendo oro a las cosas Chau! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.